bueno mi linda gente rezamos junto al próximo bueno mi gente se han venido acá nuevamente con estas bonitas chicas por acá y el chico chino bueno gente aquí venimos a pasar de bonito a este bonito día esperemos que no se pierdan los vídeos venimos acá compartir también con las amigas por acá va ya muy pronto van a dar el nombre de ellas y también por acá este las chicas van a hablar también ahí siéndoles que no pierdan los vídeos porque van a estar bonitas esperando que les gusten así es y hay muchas bendiciones para todos y esperando a que si no se suscrito que suscriban bueno gente aquí vamos a hablar un poquito durito por la forma que tenemos el río vaya gente entonces no se van a perder el vídeo porque va a estar bonito vamos a tener un lindo convivio aquí estamos vamos a convivir ahorita en este momento en este día hermoso bien asoleado bien clareado dijo aquel con las amigas de usted se llama ella se llama estela yesenia y se llama su canal yesenia y sus aventuras bueno pues gente ahí tenemos a yesenia y sus aventuras la pueden ir a buscar en su página de youtube como yesenia y sus aventuras bueno pues entonces chicas por aquí vamos a ver qué es lo que le cuentan las chicas de yesenia y sus aventuras acá los amigos del salvador mi gente y por acá la otra chica que le cuenta a los suscriptores no nos lleva siempre no pero la naturaleza es lo más bonito que tenemos otros en el salvador porque acuérdense que en los países para que los ven lejanos estados unidos más todos allá pues en la ciudad porque creo que ellos se aburran ver sólo ciudad ellos esperan ver también naturaleza de todo un poco ríos cañales montañas bueno gente entonces vamos a por acá la otra camarógrafo que enfoque para que enfrente vaya chino preséntese con ellas como es su nombre como vaya pues bueno pues entonces nosotros seguimos acá este disfrutando con ellas acá y los sectores salvador mi gente pues veremos que la cuesta también allí a ellas y el contenido que ellas trepan que como se llama el contenido que ustedes hacen de todo un poco de río como estábamos hablando va de río de bosque de todo de comida cuando el chino lo sacamos de payaso el chino es payaso 80 y usted que le cuenta a las chicas pues que están acá de aventura como es yaceni y sus aventuras no pues cabal de eso se trata la vamos a pasar bien ahí los invitamos a que nos van a perder los vídeos porque vienen unos retos por ahí bonitos esperemos que los disfruten todos los suscriptores y paso a paso van a ir viendo los vídeos porque el chino dijo yo quiero competir dijo con yesenia dijo ayer vaya chino yesenia es ella mire ve chino cuál de ellas le gusta este chino no pues sí porque si va con la competencia con ella pues no sea la que sea más arranque para las competencias no de las dos en donde arranque el chino dijo le puede hacer de lente a las chicas dijo no pues yo tampoco yo no me dejo le vamos a hacer también y también está así que no se vaya a perder estos vídeos para decir saludos a cada uno de ustedes amigos suscriptores que tenemos justo nuestro canal como decimos nosotros ahí siempre este los invitamos a todos los suscriptores que apoyen también a las chicas y también nosotros y los invitamos a también a que se suscriban al canal de nosotros también hola bueno pues entonces vamos a terminar acá este vídeo con estos chicos el chino de su sillón vaya chino como se siente este día chino esté conviviendo con estas nuevas amigas conociendo nuevas caritas dijo que él pues me siento súper bien porque andamos conociendo más más amigas han de decir los suscriptores del salvador mi gente que dichosa de este chino sólo el d y bueno también me refería me refería en cámara pues yo estoy afuera de cámara atrás de cámara pues sólo el chino va a estar compitiendo en medio de todas las chicas miren como les ha parecido el ambiente muchachona muy bonito muy bien trajeron traje de baño trajeron ropa te trajo trajo usted pues no vaya en el próximo vídeo ya vamos a andar aquí todos en bikini gente no lo vayan a perder porque van a estar bonitos todo el mundo nosotros con el chino vamos a andar en bóxer ellas van a andar en bikini no pero él y lo trajo el chino no trajo no se nos hilo vaya gente invita a suscriptores allí a que se suscriban a yesenia y sus aventuras ahí está esperando que de una vueltecita el canal de ella a yesenia y sus aventuras porque tiene un bonito contenido yo estoy esperando que las apoyen a ellas porque tienen un lindo contenido que le dan pollo digo apoyo no pues te dejo detrás también linda gente de youtuber este hacer los amigos acuerden que los canales son para hacer los amigos no para estar en esas amistades como hay canales para hablándolo bien hay canales grandes que a veces lo quieren llevar a uno por los pies va y de eso no se trata este nosotros nos gusta andar grabando con cualquiera bueno pues mi linda gente de youtube bendiciones muchacho alegre guanacito 16 sigo de jesús carlos lora y el amigo también de allá de paraguay se me olvida el nombre jenny díaz la huesita del chino este luis orellana mario delgado también carlos turcio audien martínez saludos para mavelito también hasta argentina hasta panamá saludos para alimentar la tarjetina también bendiciones y también para una amiga también casi tiene el mismo nombre de la lena de este lena ella se llama elena la baby hasta españa bendiciones también saludos también a la comadre saludos como bendiciones para el isabel montesino saludos también para su esposo también comadre no hay diciendo a los inscriptores que el que quiera venir aquí un día a disfrutar acá nosotros lo traemos si amigo aquí puede ser de todo tiene que caminar cuatro kilómetros a la red aquí tenemos hornilla hay tenemos hornillas piedronas ocupan para poner la olla de la sopa y todo buena gente entonces bendiciones nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo nos vemos Gracias.